Ya es conocido el caso de las bubucelas del PAMI. Es decir, huele tan mal todo esto, a escándalo, a burla, a broma sarcástica del guasón, que uno se queda completamente asombrado, paralizado, de indignación, de tristeza. El PAMI resolvió adjudicar de manera directa a una SRL completamente sin otro antecedente que haberse presentado a otra y perdido, en fin, como para maquillar la cuestión. En fin, fue adjudicado por 14 millones de pesos el PAMI a objetos de, se llaman de cotillón. Es decir, para el mundial, para los jubilados, para el mundial, que van a ser entregados cuando ya prácticamente el mundial estaría por terminar. Y además que no tiene el menor sentido. Son gorras de arlequín, bubucelas, pitos, maquillaje para pintarse la cara, escaleras, 5.000 banderas. Esto es lo que ha comprado el PAMI, que permanentemente sufre por parte de sus afiliados la falta de medicamentos, en muchos casos oncológicos, la tardanza, la eternización de las ambulancias, el maltrato y esta compra ridícula y sospechosa. Ya ha sido denunciado por Graciela Camaño de manera penal y será apoyado en el legislativo por Tetás y los Penato también, porque en apariencia y claramente hay lugar a sospechar que se trata de una asociación ilícita de 14 millones de pesos, sin el menor sentido con respecto a los jubilados que cobran sueldos de miseria para comprar bubucelas, pitos, gorros de arlequín, etc. ¿Cómo para, no sé, como para el pavo de Navidad? No se pierde una oportunidad. A ver qué podemos inventar acá, para que haya Viquel Toné, para pasarlo bien o para irnos al Caribe. Bueno, hay 14 millones de cotillón por parte del PAMI. Hay un antecedente ilustre de rebusque sospechoso. Fue cuando en 2021 el Ministerio de Salud compró 10.000 consoladores de madera. Para las clases de ESI, de Educación Sexual Integral. Educación sexual que no tiene ningún sentido, tiene el menor sentido, es completamente inexplicable. No se trata de esta forma de educación, sino de cómo vas a comprar esto de manera cara, primorosamente tallados en madera, pines consoladores por parte del Ministerio de Salud. Ese es el antecedente más directo que lleva como una flecha de corrupción posible y podredumbre a las bubucelas del PAMI.